El partido se ha metido en el grupo de ascenso, ya es cuarto, merced a su victoria ante el Extremadura en un partido muy interesante y lleno de ocasiones y alternativas. Que será el 1-0 lo consiguió Camacho a los 7 minutos tras una jugada de estrategia. Igualaron los extremeños en la segunda mitad, fue tras el gol de Jesús. Pero el partido se desequilibró en los 5 minutos tras saltar al César Rodolfo Bodipo, el delantero sevillano, marcó el 2-1. Y 8 minutos más tarde, de nuevo Camacho establecía el definitivo 3-1.